Mi nombre es José Julián Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la IUD Digital de Antioquia y he tenido la experiencia de encontrarme con estudiantes que han tenido la posibilidad de ingresar nuevamente a la universidad porque tenían problemas, dificultades económicas y gracias al programa de matrícula cero han podido regresar con nosotros. También estudiantes que no solamente habían desertado por situación de problemas económicos, sino con dificultades de otro tipo se han visto beneficiados de la matrícula cero y hoy se encuentran con nosotros disfrutando de la posibilidad de aprender. De manera que yo he sido testigo del poder de la transformación que ha tenido esta oportunidad que el gobierno nacional nos ha brindado a todos los colombianos y en el caso particular de los estudiantes de la IUD Digital de Antioquia para poder seguir haciendo sus estudios universitarios.